Como lo había dicho Nico y Luciana, esto se esperaba ya desde el fin de semana, el sábado, es más, se pensó que iba a ser el viernes, después hoy comenzó a circular una versión que en realidad quizás Bonadio no pedía el desafuero para esperar que llegue a ser ratificado el procesamiento por Cámara, sabiendo cuál va a ser la respuesta del Senado, pero bueno, nada de esto pasó, tenemos el pedido de procesamiento y desafuero para ser detenida. Ahora, ¿sorprendió? No sorprendió, esa es la primera definición que tenemos que dar, ni al gobierno ni a la oposición. ¿Va a cambiar la situación de Cristina Kirchner en el Senado? Recordemos que ella ya tiene un pedido de desafuero y detención por la causa AMIA. También, digamos, al día de hoy tenemos que decir que en principio nada cambia la situación de Cristina Kirchner. Pichetto fue claro, ¿no? Claro, yo hablé con conocedor de que esto salía el viernes y que después no salió, yo hablé el sábado de la mañana con Pichetto, y Pichetto lo que me dijo el sábado de la mañana lo acaba de decir hoy también, que digamos, no cambia la situación del peronismo, el peronismo no va a dar los votos para el desafuero y para la detención de Cristina Kirchner, por lo tanto, si el peronismo no lo da, Cambiemos no tiene los votos necesarios. Esto no quiere decir que Cambiemos se va a quedar con los brazos cruzados, va a tratar de hacer todos los procedimientos formales, legales que corresponden en el Senado de la Nación. A ver, distinto fue lo que pasó hace un tiempo o hace unos años con la situación de Julio De Vido en la Cámara de Diputados. Sí. Fue en realidad, fue parecido porque una ratificación de la Cámara, en ese momento, en Diputados sí se votó y se aprobó el desafuero. A partir de eso fue que quedó detenido De Vido. Son dos aguas completamente distintas, diputados del Senado, el peronismo en el Senado se manejan con el principio Menem, si querés llamarlo así. Carlos Menem, fíjate que fue condenado, dos condenas, tiene, y como no está firme, sigue siendo Senador. Tiene confirmación de Cámara, pero no tiene de la Corte Suprema de Justicia. Es el mismo camino, mientras el peronismo tenga los votos necesarios, ahora, año que viene, o habrá que ver qué pasa después de la elección de 2019, pero mantienen esta tesis Menem. Es decir, no hay sentencia firme, por lo tanto, a Cristina Kirchner no se van a sacar los fueros y no va a ser detenida. Pero ya que ustedes mencionaban diputados, los que sí están preocupados son algunos dirigentes que, o por ejemplo, legisladores de la Cámpora, que están involucrados en la causa. Porque qué puede pasar si en algún momento decide procesar Bonadio y pide a la Cámara de Diputados el desafuero y la detención. Claro, Cuervo Larroque, el propio Máximo, el propio Máximo. Bueno, hablando de Máximo, una cosa engancha con la otra, fíjate que también conocedor como Cristina, de que esto se venía, salió a decir en las últimas horas que es mentira lo que dice López, que la plata de los bolsos no era de Cristina Kirchner. En realidad, ¿cuál es el pensamiento de Máximo Kirchner, de Cristina? Que esto es una gran confabulación para perjudicarla a ella. Pero acá, como lo dijo Nico, esto es histórico por la cantidad, no solamente los exfuncionarios, la cantidad de empresarios y de top de la Argentina que salen a decir nosotros pagamos este coima. Pareciera, a ver, prueba más que contundente, ¿no? Pero la política es la política y por lo tanto, al día de hoy, el peronismo tiene los votos en el Senado, como dijo Pichetto, para que no sea desafuada Cristina Kirchner y para que no sea detenida. Gracias.